La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Ya es jueves, preámbulo al fin de semana, cuatro días para Nochebuena, cinco días para Navidad. Qué rápido pasa el tiempo. El día de hoy es el último día para depositar el aguinaldo en las empresas del país. Así que esté usted muy pendiente. Si usted no recibe su aguinaldo el día de hoy, mañana podrá tomar cartas en el asunto. Hoy hablaremos del salario mínimo. Hoy estaremos hablando con el economista Pedro Busto sobre el salario mínimo. Hoy estaremos platicando con el padre Juan Armando Renovato del horario de misa para el 24 y 25 de diciembre. Hoy le doy a conocer que el próximo 28 de diciembre, en ocho días más, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, estará visitando Coahuila. Le diré a dónde va y cuál es el motivo de su visita a este estado. Lamentablemente, el día de ayer fue muerto a balazos, tres balazos, a Ricardo Treviño Torres. Sí, Ricardo Treviño Torres, un conocido licenciado en Acuña, subsecretario de gobierno en la administración de Humberto Moreira Valdés, al que le decían el guapo. Sí, Ricardo Treviño Torres ayer fue ultimado a balazos por una persona con la que discutía en un presunto desalojo. Ya le tendré todos los detalles de ayer también, le entregaron los restos de la alcaldesa de Juárez a sus familiares. Toda esta triste historia. Además, un jovencito, a un jovencito le tronó un cuet y todavía no comienzan las fiestas de Seminoles. Y a este chavo ya se las está viendo muy mal porque está delicado de salud. Le tendré toda la información de eso y mucho más hoy. En Red 12, los hechos a detalles jueves, preámbulo del fin de semana. Y nosotros hoy, Así Comenzamos. Siguiente de la mañana con tres minutos y le damos la bienvenida a su programa Red 12, se los hechos a detalle. En estos momentos, la temperatura se registra en los 12 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que la temperatura máxima para el día de hoy alcance los 20 grados sin probabilidad de lluvia, pero tenemos vientos en estos momentos que se hacen presentes de 25 a 30 kilómetros por hora y podríamos tener ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora para que extreme sus precauciones. También las condiciones de cielo se espera que continúen despejado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 2 grados y continúan los vientos de 10 a 15 kilómetros por hora, pero van a continuar esas condiciones de cielo despejado. Para el día de mañana, viernes que inicia el invierno, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados. Se espera que continúen al igual estas mismas condiciones de cielo. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días en específico. Para este sábado, se espera que la temperatura alcance los 22 grados, la mínima a los 7. Las condiciones de cielo prevalecen soleado. También para el domingo, continúan estas mismas condiciones de cielo. La temperatura oscilará entre los 20 grados como máxima y la mínima en los 7. Excelente para cualquier actividad, fiesta, reunión al aire libre. Para el día lunes, la temperatura alcanzará como máxima los 19 grados, la mínima en los 8. Condiciones de cielo mayormente soleado, pero continúan al igual para el día martes. Y la temperatura alcanzará como máxima los 22 grados y la mínima en los 12. Para el día miércoles y jueves, la temperatura alcanzará como máxima entre los 21 y los 23 grados. Y la mínima prevalece en los 8. Si usted tiene pensado también viajar al lado americano, pues le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos. La temperatura para San Antonio oscila entre los 13 grados y continúan los cielos parcialmente nublados. Para la parte de Ubalde, Cristal City del río Ciudad Acuña, oscila entre los 11 y los 8 grados. Y se mantienen las condiciones de cielo despejado. Para la parte de Nava, al igual despejado y la temperatura alcanza entre los 10 y los 8 grados. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, se espera que oscila entre los 19 y los 21 grados. Y al igual para ambas partes continúa despejado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Aquí en Red 2 se los echo a detalle. Por el momento regresamos con mi compañero del otro lado del estudio. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras. Hoy agradable, 12 grados en tiros. De hecho, son temperaturas agradables. Las acaba de escuchar usted en la voz de Sabrina Rodríguez González en el pronóstico del tiempo. No se esperan lluvias para la próxima semana. Así que será una noche muy buena y una Navidad excelente para festejar con la familia en el exterior. No hay probabilidades de lluvia. El único factor, el único inconveniente es el viento, pero nada que se compare con el viento que tuvimos hace exactamente una semana. Ya lo decía ayer el comandante Francisco Contrero Sobergón, la semana pasada con vientos de hasta 99 kilómetros por hora. Qué bárbaro. Pero bueno, afortunadamente no se presenta esta situación. A las 7 con 6 en la mañana le pongo a su disposición nuestro centro de mensajes. Pónganos a trabajar. 8-7-8-1-22-22-22-S es nuestro centro de mensajes. También tenemos una página en el Facebook que es la siguiente, Super Channel 12. Esa es la página. Escríbanos, comparta, dele like. Envíenos su fotografía o el video en qué parte del país nos está viendo. Si viene a Piedras Negras, pues obviamente le esperamos con los brazos abiertos. Esperamos que su estadía en esta ciudad sea placentera e inolvidable. Y si usted viaja al interior del país o a los Estados Unidos, hágalo con extrema precaución. A las 7 con 7 en la mañana pongo a sus órdenes el periódico Zócalo, que así como yo, mire, hoy me lo regalaron con todo y moño. Hoy me regalaron el periódico Zócalo. Le agradezco a Armando López el regalo navideño que me hizo. Pues ahí está. Hoy periódico Zócalo en portada publica lo siguiente. Y vaya nota. Estremece a la comunidad de Ciudad de Acuña, Coahuila. Mira esta nota que publica hoy periódico Zócalo en su portada. Muere Ricardo Treviño Torres por agresión en Acuña, Coahuila. Estaba en un desalojo cuando de repente discute con una persona. Esta persona se retira, regresa con un revólver y le da tres balazos. El atacante posteriormente al ver el movimiento de patrulla se puso el arma en la 100 y se disparó. Un conflicto por posesión de viviendas provocó esta agresión mortal. Vaya situación la que ocurrió en Acuña con Ricardo Treviño Torres. 57 años, tres disparos recibió. 50 años tenía su agresor. Y todo esto ocurrió a las 11.30 de la mañana allá en Ciudad de Acuña. Muy, muy conocido el notario, muy conocido el abogado Ricardo Treviño. Incluso fue subsecretario de gobierno de la administración de Humberto Moreira Valdés. Compadre, de hecho, del profe bailarín. Pues ayer lamentablemente falleció Ricardo Treviño Torres, a quien le decían en el mundo de la política como el guapo. Y era un fiel seguidor de los sacereros de Pittsburgh. Así que Ricardo Treviño Torres falleció ayer. Y de acuerdo a información, fue un familiar de él quien le asestó estos balazos. Ya le tendré los detalles un poco más adelante. La corrupción en todos los niveles. Se desata en el tribunal corrupción de jueces. Jueces, trabajadores del Infonavit, tenían un contubernio para el desalojo de cientos de obreros en Torreón, Coahuila. Ya le tendrán la información de este escándalo de posibles actos de corrupción y contubernio entre jueces, personal de Infonavit y despachos jurídicos que acosaban a los trabajadores, a los obreros y les quitaban sus casas, les despojaban de sus viviendas. Imagínense nada más este escándalo a nivel nacional de esto y mucho más. Puede leer usted en periódico Zócalo. Esto es la edición número 19273. Hablando de números, hablando de fechas, hablando de datos importantes, el profesor Otocheover con las efemérides del día. Hoy es 20 de diciembre y en Historia de Piedras Negras tenemos eventos importantes que mencionar a partir del año 1983. ¿Cuáles fueron estos eventos? Se inaugura el Parque Recreativo de Río Escondido, orillas del mismo nombre. El pueblo le llamó el Laguito Mexicano. En 2000, por séptimo año consecutivo, Piedras Negras recibe el premio Coahuila Limpio. En el año 2010, Aeromar inicia operaciones con tres vuelos semanales a Saltillo y la Ciudad de México. Por la noche, el gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, inauguró la Casa de las Artes y el Auditorio José Vasconcelos, que antaño fue el Cine Cinelandia, ahora con capacidad para 328 personas. Ante la presencia de los 38 alcaldes de los municipios del estado y sus esposas, En Coahuila, en 1878, se revalida la Fundación de Progreso. En el ámbito nacional, en 1815, es pasado por las armas en Isla Huaca, Estado de México, el insurgente michoacano Francisco López Rayón. En 1823, el Estado de México es aceptado en el Congreso de la Unión como el Estado Número Uno de la República Mexicana y el Estado de Guanajuato como el Estado Número Dos. En 1866, después de la victoria republicana sobre los franceses e imperialistas en la Coronilla Jalisco, las fuerzas del general Ramón Corona y Eulogio Parra entran a Guadalajara. En 1916, después de acalorados debates y cambios de comisiones y de proyectos, es aprobado el artículo tercero constitucional en el Congreso Constituyente de Querétaro. En 1918, muere fusilado en Saric, Sonora, el valiente tamaulipeco Lázaro Ildefonso Gutiérrez de Lara Salazar. Que fue periodista, poeta, escritor, abogado y leal seguidor de los hermanos Flores Magón en su movimiento revolucionario. Por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre es declarado como el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Para Red 12, Otto Schobert. Son las 7 de la mañana, ya con 12 minutos y la temperatura en 12 grados centígrados. Está el ambiente con viento, no como el de la semana pasada, pero sí hay viento. Ya hoy los chavos están de vacaciones, ya no hay nadie en las escuelas, salvo algunos maestros que olvidaron cerrar bien el salón, sacar algún material, llevarlo a las bodegas. Pero hoy las escuelas ya aparecen o lucen vacías. Hoy en casa están ya nuestros torbellinos, así que a disfrutarlos, a pasarla bien con ellos. Tiempo de calidad. Por favor, hay que valorarlos ante tantas situaciones que se han presentado este año con nuestros menores de edad. Pues hay que cuidarlos, hay que platicar con ellos, hay que convivir con ellos y darles tiempo de calidad, no de cantidad, no, calidad. Hablando precisamente de calidad, vamos a los deportes. Que allá está Ernesto Daniel Ramírez Rueda, el profesor que hoy, independientemente que es maestro, hoy sí vino a trabajar a Red 12, los hechos a detalle. Pero mañana ya no vendrá, ya hoy, ya hoy, ya vamos a dar vacaciones al profe. Vamos con el adelante maestro, buenos días. 7 con 14 de la mañana, compadre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, mi pregunta es, ¿también aquí vacaciones? Dispendido. Ay, este, hijo, con razón, ahora comprendo por qué me dices menos días, compadre. Es que agresivo, hombre. ¿Yo qué te he hecho? Bueno, como todos los días, esperando que a usted se le pase lo mejor y que esté ahí en casita, en la comodidad de la sala, viendo, por supuesto, Red 12, los hechos a detalle. Y que las bendiciones, aprovechar que las bendiciones están dormidas, ¿eh? Porque más al ratito empieza todo el traque traque ahí en la casa. Bueno, lo que presenta Periódico Zócalo, el día de hoy, mira la más, Bale, al rescate, sí, del Real Madrid, en donde, bueno, pues como todos sabemos, se está jugando el Mundial de Clubes, en donde, bueno, pues ya sabemos que las chivas quedaron en el último lugar. Pero, pues bueno, el Real Madrid, la verdad, viene, pues, en busca de este objetivo, que ya lo ha ganado de manera consecutiva en tres ocasiones, pero, pues después de que va muy mal en la liga, de que ha pasado tragos amargos también en la Champions, bueno, pues está buscando reivindicarse un poquito con esta oportunidad, que es el Mundialito. Obviamente, pues tiene mucha lana también, ¿verdad? Pues también quieren ganar, obviamente, billete para la franquicia. Les cortan la magia, obviamente. Oye, aplastan los Spurs al Magic de Orlando, compadre. Bueno, ahora ya va agarrando su segundo aire las espuelas de San Antonio. Por marcador, de 129 a 90, gana el conjunto de El Álamo. Ayer dieron la cara, por fin, ya estaba con el pendiente, Ricardo Peláez, ¿te acuerdas tú de Ricardo Peláez cuando jugaba con los Reyes del Necaxa, compadre? ¿Cómo no? Era bueno, era bueno. Y jugó, obviamente, con las Águilas del América también, ¿verdad? Claro. Bueno, dio la cara, tanto Ricardo Peláez como director deportivo del Cruz Azul, y Pedro Caizinha como director técnico de La Máquina Celeste. ¿En dónde? Ahí te va, compadre. Mira, dice que prometer... ¿Cómo va ese dicho, compadre? Porque siempre ando cambiando todo. El prometer no en pobre. Ándale, ándale. Bueno, ahí te van las promesas de este par de angelitos. Ahí va. El doblete, o sea, la Copa y la Liga. Estar permanentemente en la zona de clasificación durante todo el torneo. Bueno, sin jugadores de relleno, ahí te encargo. Solo saldrán Rentería y Montoya, obviamente, y los refuerzos se anunciarán este próximo martes. Son las promesas que dan a conocer. Ellos dicen, vamos a mantener a Cruz Azul en los primeros lugares, ya que la liguilla sea, pues, obviamente obligatoria. Y, pues, el campeonato. Es el que... El de Copa, obviamente ya lo ganaron, pero el de Liga es el que están prometiéndole. Bueno, ya tienen 22 años prometiéndole la afición. Pues, uno más, uno menos, pues, ¿qué más da? Cuando suena exactamente la 7 con 16, es momento de irnos a una pausa comercial. Pero no me le cambie, porque viene lo mejor aquí, en Red 12, los hechos a detalle. Y sabe que... Muy buenos días. Dos, tres, ¡oh! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla, porque a partir del próximo primero de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. Talento, no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. Ella qué va a poder hacer y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Talento, no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. Ella qué va a poder hacer y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Impulsamos a Coahuila hacia un mejor futuro. En las preparatorias ahora miles de jóvenes reciben libros de texto gratuitos. Además, no se les cobra inscripción. Se entregaron múltiples becas y seguimos mejorando la infraestructura educativa. En Coahuila todos merecemos las mismas oportunidades para crecer. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila. Primer informe de gobierno. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. 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 ¡Suscríbete al canal! El próximo 28 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador estará en Torreón. Funcionarios del gobierno federal revelaron que Andrés Manuel López Obrador visitará Coahuila en los próximos días, lo que sería su primera gira de trabajo por la entidad como presidente en funciones. Se prevé que el 28 de diciembre, el mandatario federal arribe a Torreón para informar sobre varios programas que llevarían a la región Laguna y al resto de Coahuila. La visita se anunció durante la instalación del gabinete ejecutivo, en el que participan los delegados del gobierno federal en cada entidad. En la visita relámpago de un solo día, López Obrador hablaría sobre la reducción de impuestos y el aumento del salario mínimo en la frontera. Así que trasciende, después de una reunión de gabinete, que el presidente, ahora sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizaría su primera gira de trabajo por Coahuila. Estará en Torreón, y no es broma, el 28 de diciembre de este año. Ahí estará tocando dos temas importantes dentro de la agenda presidencial y que ha trascendido. Uno, la reducción de impuestos, y dos, el aumento al salario mínimo en la franja fronteriza. Y ese nos compete a todos los que vivimos en Acuña, en Piedras Negras, y en Guerrero, que también es frontera. Pues ahí está, la visita de Andrés Manuel López Obrador al estado de Coahuila de Zaragoza. 7 con 22 en la mañana, la temperatura en los 12 grados centígrados. Tengo mensajes y les agradezco mucho. Dice, buenos días, saludos a mi esposo Adrián Flores de Brenda Esmeralda. Pues saludos a tu esposo. Otra persona nos dice, buenos días, señor Héctor Sergio. Ayer en la tarde lo vi en su auto negro por el Oxxo. Yo no tengo auto negro. No, 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 no. Yo iba en una unidad de comisión, saludos. Iba en una unidad de comisión. No, mi carro no es negro, eh. No, no es negro, pero bueno. Le agradezco mucho los saludos. Entonces, dice otra persona, bueno, nos mandan algunas fotografías y algunas preguntas sobre el salario mínimo. Todas las dudas que usted tenga del salario mínimo, cuánto es, si nos afecta, si afecta el Infonavit. A las 8.15 estaré platicando con el economista Pedro Bustos sobre ese tema del salario mínimo. 7.23. ¿Tengo alguien en la vía de comunicación? Ah, bueno. Vamos ahora con la nota del subsecretario de gobierno en la administración de Humberto Moreira, Ricardo Treviño Torres. Lamentablemente, ayer, como reguero de pólvora, corrió esta noticia, que obviamente le pega a la sociedad de Acuña porque era muy conocido en aquel municipio, en donde el reconocido abogado, exfuncionario estatal y municipal, así como comerciante de Acuña, Ricardo Treviño Torres, alias El Guapo, murió luego de ser agredido a balazos en un incidente por una disputa que sostenía con un primo por un predio. Fíjense, se estaban peleando por una propiedad, se estaban peleando por una propiedad, discutieron, llegaron a las palabras, de las palabras, pues empezaron ahí los insultos y entonces su primo se va y regresa, iracundo, saca una pistola y le da tres balazos. El incidente ocurrió ayer a las 11.30 de la mañana sobre la calle Rayón a la altura del número 550, cruce con la calle Manuel Acuña en la zona centro. Ahí se estaban disputando unas viviendas. Carlos Alberto Gómez Torres, de 50 años, le disparó en tres ocasiones al conocido abogado de 57 años, Ricardo Treviño. Al ver la movilización policiaca, este señor, Carlos Alberto Gómez Torres, se suicidó de un balazo en la cabeza, muriendo minutos más tarde en la clínica 13 del IMSS. La víctima se encontraba en una de las viviendas que había disputado con anterioridad a su primo Carlos Alberto. Al momento de los hechos, el profesionista, acompañado de varios trabajadores, estaban limpiando las viviendas. Por eso en un principio se manejó como desalojo. Estaban limpiando estas viviendas que ve usted en pantalla, que es un complejo de viviendas. Repentinamente llegó Carlos Alberto, su primo, y empezaron a discutir. La discusión empezó a subir de tono. Llegó incluso a los insultos. Su primo se retira del lugar y todos pensaron que esa bronca, que esa pelea, que esa discusión, ahí había terminado, pero era todo lo contrario. Apenas comenzaba la tragedia. Minutos más tarde regresa su primo con un arma en la mano, un tipo revólver calibre 38, y le hizo varios disparos a su familiar. Ricardo Treviño intentó correr, pero lamentablemente las balas del odio lo alcanzaron y le quitaron la vida. Tras la agresión, huyó a otra de sus viviendas, su primo, Carlos. Y al escuchar la llegada de las diferentes corporaciones policíacas que habían sido advertidas por los testigos de que se estaban peleando, o sea, los testigos, desde que empezaron a pelearse verbalmente, le hablaron a la patrulla. Cuando llegan las patrullas, minutos antes le habían disparado a Ricardo Treviño. Carlos Alberto Gómez, al escuchar el ulular de las patrullas, saca el revólver, se lo coloca en la sien y se dispara. Llega la ambulancia de la Cruz Roja y se llevan aún con vida a Carlos Alberto al hospital, en donde minutos más tarde trasciende que su vida había concluido. De estos hechos tomó conocimiento elementos de la policía estatal investigadora, quienes, por cierto, como puede apreciar usted en estas imágenes en exclusiva, pues acordonaron el área y empezaron con las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo, que hoy, por cierto, será enviado al ACMEFO para la autopsia de ley. 57 años tenía Ricardo Treviño Torres, el guapo. Él estuvo aquí con nosotros en Radio Zocano Noticias, tuve la oportunidad de entrevistarlo en reiteradas ocasiones como subsecretario de gobierno en la administración del profesor Moreira, Humberto, y lamentablemente falleció un tipo agradable, la verdad. Tristemente, ayer le quitaron la vida de tres balazos. Vaya forma de concluir el 2018 para Ciudad Acuña, Coahuila. Son las 7.27 en la mañana, voy a hacer una pausa comercial antes de un par de mensajes y voy a regresar con el tema de la alcaldesa de Juárez, que lamentablemente también le quitaron la vida, también de balazos, y ahí la aventaron en un pozo y la intentaron quemar. Ya le he dicho cómo identificaron el cuerpo de la alcaldesa, ¿verdad? Con piezas dentales, eso fue lo que quedó. Dice una persona, Fuerza Coahuila, no sabe cómo componer todo lo que ha hecho. Se refiere a lo que hizo Fuerza Coahuila en días pasados, que ha visitado algunos municipios, integrantes de Fuerza Coahuila, en esas camionetas blindadas van a las colonias, pero van a entregar regalos. Y entonces eso, pues, mueve a la sociedad porque están acostumbrados, o estamos acostumbrados a que cuando llega Fuerza Coahuila a una casa, pues es sin duda para realizar un cateo o para llevarse a alguien. En esta ocasión las cosas son completamente distintas. Así que, pues ahí está. Dice, Servicio Social, se le extravió la cartera a mi esposo con sus visas a nombre de Fernando Enrique Torres Salinas y Jesús Fernando Torres Ibarra, el INE, gafeta el trabajo, él trabaja en Racini, tarjeta de nómina, dice, y traía dinero. Si alguien se encontró esta cartera, favor de regresarla. Habrá gratificación, no habrá investigación. El dinero, el dinero se lo puede quedar, nada más entregue la cartera y los documentos. El número de teléfono es el siguiente, 878-785-7901, cartera con el nombre de Fernando Enrique Torres Salinas y Jesús Fernando Torres Ibarra. 729, ¿tengo mención? Hay mención importante y convive en Luna. Pausa y yo regreso. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. La calidad y la confianza nos distinguen. Dilesa, construyendo tus sueños. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Esta Navidad, viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Ahorre un 40% de contado en todos los boilers y calefactores. Además, aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala le da felicidad. Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos. ¿Verdad, mi amor? Sí, estaría muy bien. Ay, mira qué fotos tan padrísimas. Espérame tantito, espérame, espérame. Bueno. ¿Está tan grande? Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llegó la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Coahuila, una tierra de oportunidades. Se promovieron y fortalecieron las ventajas competitivas de nuestro estado a nivel nacional e internacional. Gracias a esto, se acercaron grandes inversiones. Treinta y tres empresas se instalaron en Coahuila. El desarrollo llegará a las cinco regiones del estado por igual. Porque de eso se trata, de crecer parejo. Con el trabajo de todos. Fuerte, Coahuila. Primer informe de gobierno. 28 minutos y serán ya las 8 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras en los 12 grados centígrados. Gracias por estar con nosotros a través de las distintas plataformas que tenemos para usted. La primera de ellas es el Facebook. Y en el Facebook hay bastantes saludos. Y les agradezco mucho que compartan con nosotros su tiempo en Red 12, los hechos a detalle. Muchas gracias a las personas que diariamente nos ven y nos escriben, que nos comparten lo que día a día pasan precisamente en casa. Muchas gracias al profe Nicolás Contreras, que como es costumbre nos escribe a diario. Y le agradezco mucho su comentario. Otra persona que hoy nos escribe, dice Gloria Martínez, buenos días, saludos desde Eagle Pass, que todos los días los miramos. Y un saludo a mi esposo Jorge Martínez, que se recupera pronto. Mi estimado Jorge Martínez, recupérate pronto, hombre. Estamos ya en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad. Mira, yo también como tú ando agripado, empecé desde ayer por la tarde, pero con una serie de tés, todo naturalito, tés y reposo, tantane. José Luis López, gracias por tu comentario. María Isabel Méndez, buenos días y bendiciones, gracias. Berta Ramírez nos manda un cafecito, gracias Berta, qué amable. Dice Beto Machado, buenos días. Élida Sánchez, saludos desde Converse, Texas. Buenas tardes, Juan Alejandro, dice, buenos días. Oiga, y si no entregan el aguinaldo hoy en la empresa donde yo trabajo, ¿a dónde puedo recurrir mañana a la Junta de Conciliación y Árbitra? Ahí. Dice María Isabel Méndez, buen día, por favor, felicítame a mi esposo Adrián Montelongo por nuestro aniversario. Pues a los dos, felicidades por su aniversario. Gracias, Lupe Mejía, que nos dice hola con un sol. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos ven a través del Super Channel 12 en Facebook, en cualquier parte del mundo. Oye, que tengo que ir a Torreón, a Monclova, que me tengo que trasladar a Monterrey, pero quiero estar pendiente de ustedes. No pasa absolutamente nada. Ahí en Super Channel 12, ya lo sabe, de lunes a viernes de 7 a 9, nos vemos en vivo y en directo en cualquier parte del mundo. Los mensajes en el WhatsApp y les agradezco mucho su tiempo, gracias a las personas que nos siguen escribiendo a través de los mensajes de texto. Dice una persona, hola, muy buenos días, gracias, buenos días por tu comentario. Un saludo para la gente que te estamos viendo en Allende, nunca nos perdemos el programa. Bueno, pues a la gente de Allende, Nava, Zaragoza, Villa Unión, Guerrero, Coahuila, que amables por vernos y que amables que estén con nosotros muy temprano. Con la tacita de café, ¿no? 7.35. Bueno, vamos a esta nota que la verdad sigue doliendo a la comunidad de Juárez, Coahuila, en donde lamentablemente se registró pues una tragedia, el deceso de su alcaldesa, la alcaldesa Gabriela Covelara. Ayer fueron entregados a sus familiares los restos de la alcaldesa. En la delegación carbonífera de la Fiscalía del Estado, a cargo de Gerardo Márquez, se entregaron los restos al señor Sergio Covel Romanía, quien por cierto fue alcalde también de Juárez, y a Carlos Alberto Chacón, esposo de la alcaldesa. La alcaldesa de Juárez, Coahuila, fue asesinada por David Olivo, empresario, constructor y proveedor del municipio, quien presuntamente se negaba a concluir una obra en esa población, ya había recibido 700 mil pesos. Él estaba haciendo los arcos de bienvenida, pero no los hizo, no los terminó. En caso de ser encontrado culpable, el señor Olivo podría pasar hasta 60 años en prisión, pues el delito pretende tipificarlo la Fiscalía con el tema del feminicidio, ya que cuenta con todas las agravantes. Covelara fue asesinada a balazos y luego sus restos intentaron desaparecerlos, incinerándolos en un pozo de basura al cual le prendieron fuego, pero las conversaciones y las llamadas telefónicas, así como declaraciones de un testigo, se descubrió que el empresario y otra persona, al que supuestamente le apodan el cholo, habían asesinado. Ayer mismo, ayer mismo hubo una misa. Monseñor Alonso Gerardo Garza, obispo de la diócesis, encabezó una misa durante el velorio de la alcaldesa de Juárez, Olga Cabriera Covel, en la vivienda del padre de la alcaldesa. Y el obispo dio un mensaje de aliento a la familia para recordar a una mujer que trabajó en pro de la población de Juárez. Y allí estaba precisamente el vocero Juan Armando Renovato, que hoy estará con nosotros. Los restos de la alcaldesa serían despedidos el día de hoy por su familia. Descanse en paz, la alcaldesa de Juárez, la alcaldesa que tristemente perdió la vida y que lamentablemente hoy ya no está con nosotros, Gabriela Covelara. 7.37, 23 y las 8, la primera de las entrevistas que hoy tenemos es con Mario Enrique Alvarado Campos, que está en algún punto de Piedras Negras. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Buenos días, Héctor Sergio, buenos días a toda la audiencia de Super Channel, que ya está viendo desde muy temprano un reto. Nos encontramos atendiendo una denuncia, Héctor Sergio, interesante, una denuncia que le toca al equipo de Simas. Estamos prácticamente a un costado del paseo del río, a un costado de lo que es el puente internacional número 2, y como te muestro en la imagen, todo ese rastro de agua que se mira en pantalla es producto de esta pequeña gran fuga de agua. Ya tiene bastante tiempo, según nos dicen en el centro de mensajes, que ha sido reportada, y no se le ha dado solución. Bueno, es una pequeña fuga, Héctor Sergio, pero que al pasar los días, al pasar las horas, pues se va volviendo cada vez más y más grande. Y esta fuga, pues va recorriendo toda esta calle fuente, pegadita a un costado del puente internacional número 2. Y lo que la vuelve peligrosa, Héctor Sergio, es que en esta parte, que es una curva, nos han dicho ahorita varios vecinos que han visto cómo los carros, al girar hacia la derecha, se rapan producto de esta fuga de agua. Esta motocicleta, por ejemplo, debe venir un poco más fuerte por este rastro de agua. Fácil, fácil, se va a ladear, se van a colear las llantas, y pueden ocasionar un accidente. Y pueden seguir caminando muchos, muchos metros más, y la fuga continúa, Héctor Sergio. Entonces, es una fuga que hay que atender, y es una fuga que está bastante peligrosa aquí en la calle fuente. Es muy peligroso, Mario, porque en un derrape, vas y terminas tu loca carrera en el Río Bravo, ¿eh? Esa es otra de las situaciones que me pareció un poquito chusco, porque el vecino eso mismo me dijo, pero, híjole, lo único que hay que hacer es reparar esta fuga. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, y es algo que se debe atender a la brevedad, porque, aparte de que puede ocasionar un accidente, pues es el vital líquido. Somos una mancha urbana y no es posible que, por ser una mancha urbana, no se le dé atención. Pienso yo que en zonas rurales cuidan bastante el agua y no es posible que aquí en Piedad Negros no se le dé rápidamente solución a las denuncias acerca de estas fugas. Es cierto, es cierto, así que hay que tener bastante cuidado. Afortunadamente, hoy no hay escuela, no hay prisa, hay que manejar despacio, pero sí, por esa inclinación de esa calle que va y termina en la reforma, en la calle Reforma de la Colonia Bravo, pues sí está muy pronunciada la bajada, y en un derrape un ciclista, un motociclista o un vehículo van y terminan en el Río Bravo, porque no hay ninguna retención, Mario, para el Río Bravo, va todo seguidito y hacia abajo. Sí, sí, pues es que la verdad está prácticamente la curva rumbo al Río Bravo, como bien lo mencionas, y pues lo único que hay que hacer, de hecho ahorita hay una cuadrilla, vamos a verla en pantalla, pero es cuadrilla de obras públicas, igual vamos a tratar de hacerlo ahorita en alguna seña, a ver si le puede dar seguimiento también por parte de ellos y que le den el aviso encima, es algo muy sencillo y perfecto, pero pudiera ser algo bastante grave. Sí, y ¿sabes qué es lo que sucede? Que son cosas tan sencillas, pero son tantas las fugas que no se dan abasto. Exacto, ayer afortunadamente ya quedó resuelta la fuga que estaban allá por la Lázaro Benavides, que era una verdadera regadera, Mario, una regadera, y afortunadamente la arreglaron, pero ahora es otra acá en la zona centro, bien por esa... No, y hay que destacar también eso, que todas las denuncias que hacemos a través de Red 12 y pues le dan seguimiento rápidamente y esperamos que esta no sea la ficción. Exactamente, te agradezco mucho, Mario Enrique, y cuidado al conducir, porque las calles de Piedras Negras, pues algunas se presentan así, como esta que nos muestras. Gracias, Mario. Pendientes del centro de mensajes, buenos días. Sí, señor, pendientes, buenos días, son las 7 con 42, 18, y serán ya las 8 de la mañana. ¿Cómo amanecen sus hijos hoy? Ya están en casa y seguramente muchos ya se levantaron, como los míos, que se levantan muy temprano, cuando no hay escuela. Bueno, pues espero que disfruten la estadía de sus hijos en casa. Calidad, no cantidad. Calidad, sí, ah, sí, eso es cierto. Espero que, como ayer fue el último día del aguinaldo, bueno, es hoy, hoy es el último día del aguinaldo, espero que usted llene al señor refrigerador. Sí, señor, que lo llene, porque los chavos abren el refri a cada hora, para nada a veces, nada más para verlo, a ver si todavía funciona el foco, y lo cierran, y tan, tan, pero hay que tenerlo lleno ahí, ¿no? El refri. Mañana, por cierto, tendremos a la nutrióloga Ana de León con nosotros. Dice una persona, hola, buenos días, aquí en la colonia Los Olivos, los trabajadores de la constructora Delgado no recibieron aguinaldo, solo les entregaron su guardadito, que les rebajan todo el año. ¡Qué abuso! Ya tienen años con esa situación. No puedo decir la palabra, pero con años con esa situación. Otra persona nos manda una fotografía. Buenos días, aquí en la colonia Valle Oriente hay una fuga de agua, hace tres semanas, Bolívar y Centenario, en la colonia están unas lagunas. Le pasamos su reporte con todo gusto a nuestro compañero Mario Enrique Alvarado Campos. Otra persona, buenos días, excelente día para todos, Super Channel 12, los veo todos los días, el mejor nos hicieron. Muchas gracias por tu comentario. Discúlpenme ustedes por esta voz que traigo, pero ahí vamos saliendo. Dice, buenos días, me podría felicitar a la señora Romelia García, de la colonia Suter, que está cumpliendo años. Pues muchas felicidades a la señora Romelia García, que Dios la conserve con mucha salud, con mucha paz y con mucha calidad de vida, que eso es lo importante. Hacemos una pausa comercial, no se vaya. Regresamos con Ernesto Daniel Ramírez, que ya tiene todos los deportes. Usted ni se mueva, nosotros ya volvemos. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería, tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Frite Aldo Bosco, 79 547 46. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Instrumentos musicales 1000. El único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg. Baterías acústicas, timbales y percusiones. Luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. El mejor regalo que puedes encontrar es ver a toda tu familia unida y feliz. La Navidad es el calor que envuelve el corazón de las personas. Y la generosidad por compartirla. Holiday Inn Express, tierras negras, te da las gracias por haber formado parte de nuestra familia. Deseamos para ti los tuyos... ¡Feliz Navidad y Próspero Año 2019! 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 Quiero yo contigo Tu gasolina siempre me rinde Y también me das el mejor servicio O nadie te cambió Donde se genera confianza es casco En Coahuila, premiamos a los cumplidos Aprovecha, hasta el 24 de diciembre 30% de descuento en prepago de placas nuevas Derechos de control vehicular de 2019 a precio de 2018 Y al prepagar, participe en los beneficios de inicio de año Más información en coahuila.gov.mx Y pagafacil.gov.mx Recuerda que las placas se entregan a partir de enero Y hasta el mes de marzo Con contribuyentes cumplidos Fuerte, Coahuila es Cuando son exactamente las 7 con 47 de la mañana Yo le agradezco que continúe con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle Compadre, yo quiero que también me acompañes En esta sincera felicitación Para la señora, aquí tengo el nombre Para la señora Rosa Huitrón Alvarado Que está cumpliendo 70 años de edad Bendito Dios Y que siempre nos ve en la colonia La Hacienda Así es que a la señora Rosa Huitrón Pues en nuestra sincera felicitación Y gracias por su preferencia Porque dice compadre ¿Qué dice? Que todos los días nos ve en La Hacienda Y que se echa la botana con nosotros dos ¿Qué pasó señora? Muchas felicidades a la señora Rosa Sí, es Rosa Huitrón Alvarado Rosa Huitrón Alvarado Señora, que Dios le colme de bendiciones Siempre éxito, salud, buena vibra Que le vaya muy bien en la vida Que sea festejada Que sea agasajada Que sea mimada Que reciba muchos regalos Que la pasen muy bien Todo en su día Y bueno, pues ahí está la felicitación A la señora Rosa Huitrón Alvarado Y gracias por su preferencia Para Red 12 Los hechos a detalle Vámonos con la información Muchas gracias compadre Vámonos con la información deportiva Porque déjeme comentarle Que dieron a conocer El torneo de Bueno, el calendario, ¿no? Del torneo de clausura 2019 Vámonos con la información deportiva 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que vivezco? Hasta el día de hoy, un servidor viene a laborar. Entramos al proceso de vacaciones. No sé si sean merecidas, pero sí necesarias. Si quieres tomarte más días, no hay problema. Mira, en el mero Cora me acabas de dar. Está bien, ya me voy. No, 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 porque compadre, acuérdate que va a ser un trabajo menos. Acuérdate que hay menos días, menos días. Sí, menos días, menos días. Pero bueno, vamos de vacaciones. Le voy a hacer la safeta al licenciado Brian Salinas, que la verdad me voy tranquilo, me voy seguro de que, obviamente, como lo ha hecho siempre, su extraordinario trabajo lo realiza frente al segmento deportivo. Y bueno, compadre, pues nos vamos a ir unos días de vacaciones. Y nada más te voy a pedir una cosa. No me estés mandando fotos ni mensajes, Ramírez, te extraño. No, no, compadre, te aguanté todo el año como para estarte aguantando por mensajes. Mándale, señor. Ponle saldo, por favor, al teléfono. Ponle saldo, Ramírez. Para que me lleguen las fotos, para que me lleguen las fotos. No, te voy a mandar fotos, compadre, para decir, compadre, le mando saluditos. La isla del mudo no es guerrero. ¡Sinaloa! No es Sinaloa, no, no, es aquí, local. No, compadre, me acabas de matar la ilusión, hombre. No, es que barbe. Dígate nomás. Bueno, ni modo, no, por ahí andaremos en el Pacífico. Y bueno, pues vamos a disfrutar a la familia, vamos a un momento, obviamente, para regresar por ahí de, no me acuerdo qué fecha de regreso, pero vamos a andar aquí. ¿Mande? El 9, señor. El 9, ándale, señor, qué buena noticia. El 9, no me vas a decir que el 28 de diciembre, compadre. Por su finiquito, señor. Ah, la víbora, víbora de la mar. Pero bueno, así las cosas se quedan en buenas manos con el licenciado Brian Salinas y con mi compadre Héctor Barbosa, Héctor Sergio Barbosa Ruiz, por supuesto, compadre. Pues muchas gracias. Feliz Navidad, señor. Igual, que la pase de lo mejor. Feliz Navidad a usted, a su familia. Gracias, señor. Y por supuesto, a mi productor, Kevin Liñán, Enciada Aurora, Lalito, a todos los que hacen posible, Red 12, los hechos a detalle. Feliz Navidad a usted, que la pase de lo mejor. Muchas bendiciones. Nos vemos semanas más adelante, si no nos permite. Pausa comercial y regresamos. No me le cambie. Ya me voy de vacaciones. Papantla, vámonos. Coahuila. Somos cinco regiones que brillan juntas hacia un mejor mañana. Este año se lograron atraer grandes inversiones. Se generaron miles de nuevos empleos en todo Coahuila. Se crearon grandes oportunidades para que los jóvenes estudien y continúen preparándose. Se está mejorando en los servicios de salud. Seguimos consolidando a Coahuila como un estado seguro. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila. Primer informe de gobierno. Saragosa, Saragosa, Saragosa. Saragosa, sabes todos. Saragosa, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino. Y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente. Yo creo en Saragosa. Yo creo en mi futuro. Saragosa listo está. Saragosa somos todos. Saragosa. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. ¡Llama ya! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 Siempre hagas como yo Si la gasolina es de la línea Gasco Es confiable, no batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido, no pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco, donde se genera confianza Seguridad y justicia Los pilares de Coahuila Trabajamos intensamente por un estado más seguro Se ha reestructurado a todo nuestro sistema de seguridad Se diseñaron nuevos planes de prevención Se capacitaron elementos en el respeto a los derechos humanos Así protegemos a las familias coahuilenses Con una nueva estrategia Seguimos avanzando sin bajar la guardia Con el trabajo de todos Muerte, Coahuila Primer informe de gobierno 8 de la mañana con 4 minutos Y la temperatura se mantiene en los 12 grados Para nuestra ciudad En el pronóstico actual para nuestra frontera Se espera que el día de hoy, jueves, preámbulo Al fin de semana La temperatura alcance los 20 grados como máxima Y no existe ninguna precipitación hasta el momento Se mantienen los vientos de 25 a 30 kilómetros por hora Y podríamos tener ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora Para que extreme sus precauciones Y se encuentre muy al pendiente de nuestros espacios del clima Las condiciones de cielo van a continuar soleado También para esta noche La temperatura descenderá hasta los 2 grados Sin probabilidad de lluvia hasta el momento Despejado Para el día de mañana Viernes que inicia el invierno La temperatura alcanzará como máxima los 21 grados Y se espera que al igual continúen Estas mismas condiciones de cielo También le tengo toda la información De que nos espera para los próximos 7 días En específico para este resto de fin de semana El día sábado y domingo Va a ser excelente para cualquier actividad al aire libre Ya que se mantienen estas condiciones de cielo Mayormente soleado y la temperatura Alcanzará como máxima entre los 22 y los 20 grados La mínima descenderá hasta reportar los 7 grados Para este lunes que va a ser nochebuena Se espera que la temperatura alcance como máxima Los 19 grados y la mínima en los 8 Se mantienen las condiciones de cielo Al igual despejado para estas festividades Que se acercan Para el día martes que ya va a ser navidad Se espera que la temperatura alcance como máxima Los 22 grados y la mínima en los 12 Como podemos ver las condiciones de cielo Van a estar excelentes también las temperaturas Para estas fechas También para el día miércoles y jueves Se espera que la temperatura alcance entre los 23 y los 21 grados Como máxima Y la mínima descenderá hasta reportar los 8 grados Al igual se mantienen las condiciones de cielo despejado Si usted tiene también pensado viajar a la Unión Americana Pues le tengo toda la información de cómo se encuentra en este momento La temperatura para San Antonio En los 13 grados parcialmente nublado Para la parte de Uvalde, Cristal Si de cielos despejados del río Al igual Y la temperatura oscila entre los 11 y los 8 grados Para la parte de Nava y Nueva Rosita La temperatura oscila entre los 10 y los 8 grados Si se mantienen estos cielos despejados Para esta tarde Las temperaturas máximas Para la parte sur central de Texas Y para la parte norte de Coahuila Se espera que oscilen entre los 21 y los 19 grados Si se mantiene despejado al igual Para ambas Para estas zonas y para todas las ciudades Se mantienen esas condiciones de cielo despejado Si usted tiene pensado conducir para alguna de estas zonas Pues hágalo con muchísima precaución Y muy al pendiente de toda la información Del clima que le damos aquí en Super Channel 12 Esta es la información del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y regresamos del otro lado del estudio Con mi compañero Héctor Sergio Le deseo a usted que tenga un excelente jueves Buenos días Son las 8 de la mañana ya con 7 minutos 8-7 La temperatura en Piedras Negras en los 12 grados centígrados Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora A usted que apenas se va despertando porque está de vacaciones Me da mucho gusto que inicie el día con el pie derecho Con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle Un programa que se transmite en vivo Y en directo desde la frontera fuerte de México para el mundo A través de la página en Facebook Super Channel 12 Y nuestro centro de mensajes que es el 878-122-2222 El año pasado, le voy a pedir El año pasado, el 24 y 25 de diciembre Entregamos más de 230 balones a niños y niñas de escasos recursos económicos El año pasado entregamos, repito, balones a niños y niñas en Piedras Negras En las colonias más afectadas, en las colonias de escasos recursos económicos A niños que no tenían un regalo de Navidad En esta ocasión vamos a hacerlo, pero para el día 6 de Reyes Que es el día de los Reyes Magos 6 de Reyes Entonces, quiero invitarle a usted, estimado amigo A que nos eche la mano A que se ponga la mano en el corazón Y nos eche la mano para regalar balones de food A los niños y niñas de Piedras Negras Será la entrega el 6 de Reyes El día de los Reyes Magos El día de los Santos Reyes Vamos a entregar todos estos balones En esta ocasión no lo vamos a hacer en Navidad Lo vamos a hacer el día de los Reyes Magos También ese día es importante Y como tal, hay que darle la relevancia que merece Entonces, si usted tiene un balón en casa Bueno, en buenas condiciones O si usted puede adquirir un balón de fútbol, soccer Y nos lo puede traer Le agradecería de corazón Repito, a partir de hoy Y hasta el 5 de Enero Estaré recibiendo balones de fútbol, soccer Para entregar el día 6 En las colonias más necesitadas de Piedras Negras En aquellos rincones en donde nadie se acerca Hasta allá nos vamos a trasladar Vamos a buscar equipos de fútbol Que no tienen ni para uniforme Para darles los balones de fútbol El año pasado incluso Hubo dos empresas de trailers Que regalaron uniformes de fútbol Lo recuerdo perfectamente bien Incluso uno era de la América Y el otro era de Pumas Y esos uniformes se entregaron Igual que los balones Entonces, en esta ocasión Si usted desea donar un balón de fútbol Uno Para los niños más necesitados de Piedras Negras Le agradeceré de todo corazón que lo haga Estamos ubicados en la avenida Carranza A un lado de la Fonda del Sol No tiene pierde frente al Club de Leones Aquí estamos Aquí les espero En horario de oficina Un balón Y el 5 Vamos y los entregamos Y el 6 Estaremos dando el testimonio Precisamente De la entrega de los balones Para todos estos chavos Que pues a lo mejor papá o mamá No tienen dinero para comprarles algo Algún juguete Algún regalo Para divertirse ¿Y por qué le digo esto? Mire, voy a ligar precisamente Con este tema de Con este tema de De los niños De los chavos Que son tan inquietos Que es mejor que tengan un balón A que tengan un cohete en la mano Un cohetillo Afortunadamente en Coahuila Está prohibida en teoría La venta de cohetes En la práctica la cosa es muy distinta ¿No? Pero fíjese lo que le pasó a un chavito Que andaba tronando cohetes Pues él está muy grave En el Hospital General de Zona Número 11 Aquí en Piedras Negras Resulta que este pequeñito Se le tapa la cara Por obvias razones Menor de edad Se encontraba en compañía De otros amigos Tronando cohetes ¿Dónde los adquirieron? ¿Quién se los vendió? ¿Cómo le hicieron? Está prohibida la venta ¿Para qué le digo? Por eso le digo Bueno Estaban tronando cohetes Repentinamente Un cohete Le tronó Cerca de la cara Tan cerca Que le dañó el ojo Y casi lo pierde Y también le dañó La mano izquierda Prácticamente Y la yema del dedo Se desfloró Por el tronido De este cohete Familiares del menor Identificado como Jesús Nueve años Hazme tú El favor Nueve años Tronando cohetes Lo llevaron al IMSS Pero debido a la gravedad Al IMSS de Nava Pero a la gravedad Se lo trajeron a Piedras Negras En donde se reporta Como grave El ojo Está a punto de perderse Y los dedos De su mano Incluso están Muy muy afectados Por tronar cohetes Por eso No debemos andar De malosos Tronando cohetes Por eso Papá No le digas a tu hijo Vamos por cohetes No pasa nada Yo lo hacía Ahí está Sí pasa Sí pasa Le tronó un cohete A un menor de nueve años Que se llama Este chico Se llama Jesús Le tronó un cohete En la cara Está a punto de perder el ojo Y partes de su mano Le tronó en la cara Así que papá Evita tronar cohetes Dale el ejemplo A tus hijos Y si lo ves Que está tronando cohetes Quítaselos Mójalos Y despedázalos Que no los truene Entonces Dos invitaciones Uno No le compres cohetes A tus hijos Dos Regálanos un balón Para todos estos pequeñitos Que no tienen la posibilidad De Pues tener algún presente Los balones Los vamos a entregar El 6 de Reyes El día de los Santos Reyes Ese día en que usted y yo Ponemos un zapatito En la ventana Para que los Santos Reyes Lleguen a casa Pues ese día Nosotros vamos a andar Entregando balones Vamos a andar Con nuestros compañeros Mario Alvarado Y Salvador González Por las colonias Más alejadas Más pobres De nuestra ciudad Con los chicos Más necesitados Entregándoles un presente Que comiencen el año De una manera bonita ¿No? Creo que es noble No es gravoso Un balón Y se los entregamos ¿Sale? Espero el balón Confío en ustedes No me vayan a quedar mal Confío en ustedes Son las 8.14 Hoy por ellos Hoy por ellos Por esos chavos Que andan en las calles Sin balones Vamos a una pausa comercial No se vayan Ya volvemos La consulta infantil Y juvenil 2018 Fue un éxito Y eso que expresamos Será tomado en cuenta Para buscar solución A nuestras inquietudes Gracias a todas las niñas Niños y adolescentes De México Por participar Además de todos los padres Maestros y voluntarios Que hicieron que todo Fuera posible Vengan esos 5 Porque mi país me importa Recuerda Decir lo que piensas Es tu derecho Nos vemos luego INE No se puede frenar El sentimiento de justicia Y la búsqueda De la felicidad Por mucho tiempo Todos queremos ser felices Para eso nos despertamos Todos los días Vamos a hacer las cosas Correctamente Vamos a hacer crecer a México Es algo que tenemos Que hacer todos Para decir aquí estoy Para apoyar Que podemos dar Que podemos aportar a México Respetar las reglas Encontrar las nuevas formas Es un trabajo constante Es una labor de todos Es el momento De que el país Se una Hagámoslo juntos Gobierno de México Cada mexicano Tiene una voz En la Cámara de Diputados Tribuna abierta Plural De respuestas Que suman Incluyen Median Y proponen Y en esta Cámara Estuvieron todas esas voces El primero de diciembre Donde se cumplió Con el mandato constitucional Plasmado en el artículo 87 Tomando protesta Al presidente electo Ante el Congreso De la Unión Un acontecimiento republicano Y de unión Hacia el futuro La salud de los coahuilenses Es lo más importante Se trabaja en reducir La tasa de mortalidad Por enfermedades cardíacas Ahora los coahuilenses Pueden ser candidatos De hacerse cirugías bariátricas Para reducir la obesidad Y prevenir la diabetes Se está mejorando En el abasto de medicinas Y en el equipamiento De hospitales Con mejor salud Las familias de Coahuila Viven plenamente Con el trabajo de todos Fuerte Coahuila Primer informe de gobierno Son las 8 con 17 Saludos a José Luis Y a Deep Ramos Dice hola buenos días Muy buen programa Acuérdense que a partir de hoy Hemos lanzado la convocatoria Señores empresarios Señores que son propietarios De negocios Un balón Un balón por favor Para los chavos Que no tienen lana Para los chavos Que a lo mejor No tienen ni para Para comprarse algo Tan sencillo Como una pelota Pues les voy a pedir De favor que me echen la mano Para entregar balones Para regalar balones Nosotros solamente vamos a ser El medio de transporte Usted es el protagonista Y le agradezco mucho Porque sé que hay mucha gente Buena en piedras negras Sé que hay mucha gente Que se toca El corazón Y se pone la mano En el bolsillo Y dice un balón Pues que tanto es un balón Te gastas más en un six ¿No? Entonces vamos a comprar un balón Vamos a regalar un balón A los chavos Que Pues andan pasando la mano Difícil Que sus papás no tienen lana Para comprarles un regalito Y lo vamos a traer el seis de reyes El seis de reyes Un balón Así que todavía tenemos tiempo Para hacernos de una buena cantidad De balones El año pasado Regalamos 230 balones Con el apoyo de muchas empresas Bastantes empresas Maquiladoras Iniciativa privada Algunas personas Que voluntariamente vinieron Y dijeron De manera anónima Hector Sergio Recuerdo una señora De Eagle Pass Que vino y me entregó Diez balones Este Y dijo Aquí están Nada más no digas Que soy yo Y con todo gusto Me los entregó Así ojalá Se repita esa acción Por parte de los Negropetenses De la gente de Eagle Pass De los manantiales Vamos a regalar balones A los chicos ¿Sale? El seis de enero Los vamos a entregar Mario Enrique Alvarado Campos En la vía de comunicación Mario adelante Buenos días Buenos días A toda la audiencia En estos momentos Nos trasladamos rápidamente A la colonia Buenavista Norte Para hacer más específicos Sobre la calle Monterrey Cruce con Daniel Farillas En la casa marcada Con el número Dos mil Cien veintiuno Se realizó una movilización Se reportaba Una persona sin vida Y al arribar Elementos De Cruz Roja Para valorizar Esta persona Pues lamentablemente Se confirma Una persona sin vida Aparentemente Por causas Naturales Repito Estamos sobre la calle Monterrey En la numeración Dos mil Cien veintiuno Una persona sin vida Cruz Roja Confirma Y aparentemente Se trata De una muerte natural Vemos Mario Enrique La imagen Que nos envías Esta ambulancia De la Cruz Roja Mexicana Entonces se reportó Una persona sin vida ¿Se desconocen Las causas Mario O fueron por causas Naturales? La información Se está manejando En este preciso momento Me acaba de hacer Una seña Un elemento De Cruz Roja Que si Es una muerte Pero aparentemente Es una muerte natural Ya la autoridad En un momento más Van a arribar Para confirmar Esta situación Pero de momento Se confirma La muerte De una persona En esta casa Es en la colonia Buenavista ¿Verdad? ¿Qué calle es Mario? Calle Monterrey Cruce con Daniel Farías Número dos mil Cien veintiuno Monterrey Cruce con Daniel Farías En la colonia Buenavista Esta información En estas fechas Están Pues Están Estas situaciones En las fechas En donde se supone Debemos estar unidos Debemos estar todos felices Pues estas Muertes a veces Naturales A veces Nos gana la melancolía Y Nos Preferimos salir Por la puerta falsa Etcétera Etcétera Y es fundamental Que pase ese tipo Decesos En estas fechas Exactamente Pues que lamentable La muerte de esta persona Se desconocen los generales Se desconoce Si fue por muerte natural Ya está la autoridad Ahí va llegando Así que tendremos Que estar pendientes Mario A ver cuál es la información Que emana precisamente Del fallecimiento De esta persona Esta mañana En la colonia Buenavista Antes que nadie Gracias Mario En este momento Vamos a ampliar la información Y te la vamos a hacer llegar Gracias Mario Enrique Que tengas buenos días Buenos días 821 Por si usted ve Movilización en la colonia Buenavista Ocurrió el deceso De una persona En esa calle En la esquina Ya está la ambulancia Ahí y las autoridades En camino Antes que las autoridades Mario Enrique Alvarado Campos Con los detalles Hablando de autoridades El día de ayer Hubo una intensa Movilización policiaca En un banco De piedras negras Un vehículo sospechoso Estaba en el exterior De un banco El banco Santander Pues fue sitiado Pues fue sitiado Por las autoridades Ante la presencia De un vehículo Sospechoso Recibieron una llamada Telefónica Y esto movilizó A las corporaciones Policiacas Afortunadamente No pasó A mayores Sin embargo Durante la tarde De ayer Se registró Una intensa Movilización policiaca En este banco El banco Santander Ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar Allí en la colonia Roma Luego de recibir Una llamada telefónica Sobre un automóvil Sospechoso Ahora la pregunta Es la siguiente ¿Cómo consideras tú O cuál es el parámetro Para decir Auto sospechoso? O sea ¿Cómo dices tú Ese es un auto Muy sospechoso? ¿Por qué? ¿Por el polarizado De los vidrios? ¿Porque no trae placas? ¿Porque está despintado? ¿Porque las placas No son de Coahuila? ¿Cómo dices tú? Es una pregunta Que la hago seria No es sarcasmo ¿Cómo es Que calificas tú Un auto sospechoso? Digo Porque cuando hay algo así Pues todos corren Cuando el parámetro Es muy amplio Pues usted y yo Corremos riesgo Eh Hay un auto sospechoso Por eso ¿Cuál es el auto sospechoso? ¿Por qué dices Que es un auto sospechoso? Bueno Ellos recibieron Una llamada telefónica Y ahí llegaron Las autoridades Para ver lo que sucedía Afortunadamente No pasó Nada No pasó A mayores Hablando de negocios Los que ya son clientes De los malandretes Son Los del centro Comercial Y lo tengo que decir Porque si no lo digo ¿Cómo lo identifico? Bueno A muchas familias De México A muchas tienditas Ya no vas con La señora Juanita No Ahora vas aquí Ya no vas con El señor Don José No Ahora vas aquí Bueno Pues este centro De conveniencia Recibió un reverendo Cristalazo En la colonia Doña Irma Y no solamente Le pegaron Al cristal También Le pegaron Al vidrio Bueno También le pegaron Al interior Del centro Del centro Comercial Se metieron Y robaron Ya son clientes Los de esta Corporación Con los malandretes Ya son clientes Y lamentablemente Pues obviamente Algunos de ellos Abren las 24 horas Y nadie les puede Echar la mano El coordinador De ministerios públicos Informó sobre Sujetos desconocidos Que le dieron Un cristalazo En la negociación Ubicada en la calle General Cepeda Y Bordo Norte De donde se llevaron Diversos artículos Entre ellos Cheve y cigarros No bueno No tenían para la posada Y llegaron Y se llevaron La mercancía Hay que De verdad Mi respeto Y mi solidaridad Con los que trabajan En estos centros De conveniencia Porque Están sujetos A los robos A los asaltos A las encañonadas Y ahora también A las pedradas No bueno Esto pasó en la doña Irma Y no es la primera vez Que les pasa esto Ya son clientes Ya son clientes Yo no sé por qué No les ponen cámaras La empresa como tal No les pone cámaras A estas personas En el exterior Ninguno tiene cámaras Ni uno Tiene cámaras Ninguno Y yo creo que Si hacen una buena lana Porque incluso Te redondean Sin que tú lo permitas A veces ni cuenta Te das Entonces inviértenle En la seguridad De los trabajadores De esa empresa Hombre Bien 825 Voy con mensajes Hector Sergio Buenos días Para decirte Que fui a pagar Las placas Y dar de baja En recaudación Haces fila Te dan el formato Te dicen que pagues Con la tarjeta Y las máquinas No están jalando Uy No están jalando Las máquinas Para pagar con tarjeta Y yo iba a ir hoy No me digas eso Dice Tienes que esperar Cuatro horas Para que hablen De saltillo Después te regresan Para que agarres Otro número Y vengas otro día A hacer fila No podemos estar Pidiendo permiso En los trabajos Tienes razón Yo por ejemplo Hoy iba a pedir permiso Aquí en mi trabajo Para ir a pagar Las placas Pero ya con esto Que me dices Pues no ¿Cómo le hago? A ver ya se están Comunicando conmigo acá De inmediato La gente de Ah bien Muy bien Gracias Dice una persona Buenos días Pobre niño El niño del cohete Dice Y los papás ¿Dónde estaban? Que sirva de ejemplo Pues sí Ni modo Este niño Jesús se llama De nueve años Le tronó un cohete En el ojo Y en la mano Y está a punto De perder el ojo Buenos días Felicítame Héctor A David Huitrón Que hoy está cumpliendo Años de parte De su familia Que lo quiere mucho En la colonia Mundo Felicidades Que la pases bien Señor Héctor Sergio ¿Podrías poner A No No, no, no No, no, no No, no Gracias por tu comentario Pero no Este no Ese no Dice Héctor Sergio Dile a Neto Que si quiere Cooperamos para Sí, con todo gusto Ahorita le mando Tu mensaje Gracias Hay que tener Orgullo como comunidad Y no recibir a Fuerza Coahuila Con sus falsedades ¿A qué se refiere? Miren Le platico esta nota De lo que están haciendo Los muchachones De Fuerza Coahuila Resulta Que Fuerza Coahuila Con su espíritu navideño Está llegando En camionetas A hogares De familias Coahuilenses Generalmente Cuando vemos Llegar una camioneta De Fuerza Coahuila A un domicilio Pues obviamente Es para un cateo O para una detención En esta ocasión En esta temporada Las cosas son Completamente distintas Porque Inmediatamente Tú puedes apreciar Lo que trae Fuerza Coahuila Un santo clon Medio cansadón ¿Verdad? Este Pero bueno Santa El tema es El espíritu navideño Héctor Sergio Pues ahí está Fuerza Coahuila Está Acudiendo A hogares De Coahuila O del Estado A entregar Cientos De juguetes A niños Hay regalos Para niños Para que la ilusión De la Navidad Siga vigente En quienes esperan A Santa Y hay gente Hay niños Que no Reciben Nada Esto es serio Pues hoy Fuerza Coahuila Hoy por hoy Fuerza Coahuila Se puso la camisa De Santa Y anda Haciéndole Como duendes Los duendes De Santa Y los renos Son las camionetas De Fuerza Coahuila Ah verdad Y andan Entregando juguetes Eso sucedió En el municipio De Allende A donde llegaron Los muchachos De Fuerza Coahuila A entregar Bastantes juguetes Bastantes regalos Y cristalizaron El sueño De muchos niños De escasos recursos Que no esperaban Un detalle así Y ya les llegó Santa Elementos de la corporación Se hicieron presentes Con su indumentaria Brindaron seguridad Y felicidad Convivieron con los chavos Algunos incluso Se pusieron a jugar Eso Eso es lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos Una policía Sensible Una policía Que tenga contacto Con la gente Que la ciudadanía Veamos al policía Como un apoyo Que lo veamos Como un aliado Y no que lo veamos Como un enemigo Esas imágenes Que ve usted En pantalla Son de verdad Invaluables Nos hemos cansado Como coahuilenses De apuntalar De señalar De criticar Y de juzgar A los elementos De Fuerza Coahuila Y cuando hacen bien Las cosas ¿Por qué no decimos Lo mismo? ¿Por qué no los felicitamos? Que ellos no pueden Enmendar el camino Que ellos no pueden hacer Cosas buenas Entonces hay que aplaudirles Ese tipo de cosas Bien por la corporación De Fuerza Coahuila Al ponerse las pilas En esta época decembrina Y llevarle felicidad A cientos de niños En el estado Bien por ellos Hoy Bien ustedes Fuerza Coahuila Que se pusieron A hacer cosas positivas El criticar Es bien fácil El destruir Es lo más sencillo Pero cuando hay que edificar Cuando hay que proponer Cuando hay que construir No todos se suben al vagón Y ellos lo hicieron Ellos no se preocuparon Ellos se ocuparon De hacer bien las cosas Bien por Fuerza Coahuila Hoy 8.30 Ellos deben ser aliados Y no enemigos Pausa comercial Ya volvemos Esta Navidad Viva la diferencia Al amueblar su hogar En Gala Diseño en muebles Ahorre un 40% De contado En toda la colchonería Silly Springer y América Además Aproveche las mejores facilidades Para que diga Felicidades Con un regalo de Gala La familia Rodríguez Y sus amigos De Jacobo Rodríguez Motors Les agradecemos A todos nuestros clientes La preferencia brindada Todo este 2018 Deseamos que este 2019 Que está por llegar Este lleno de prosperidad Felicidad Y buenas nuevas Para ustedes y su familia No nos queda más que decir Gracias clientes y amigos Feliz Navidad Y próspero año nuevo Tienes evento en puerta Y no encuentras El accesorio adecuado Para la ocasión Por más que buscas No encuentras El regalo ideal Para esa persona especial No lo pienses más Ven y conócenos Magenta Joyas Una joyería Con diseños únicos Para toda ocasión Y al alcance De tus manos Magenta Joyas Es tu nueva opción En agosto cumplimos 25 años En los que renovamos Nuestro compromiso De seguir trabajando Para brindarte La mejor calidad De servicios En agua potable Drenaje y saneamiento Cimas Es de todos 25 aniversario Núoderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Núoderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas 27 y serán las 9 de la mañana Acabo de recibir un par de mensajes En donde hay gente Que ya Están puestísimos Con los balones de foot Para los chavos De piedras negras El 6 de reyes Así que gracias a mis amigos Que ya a través de Mi celular Vía personal Pues ya nos envían Este Héctor Sergio Ahí estamos contigo Te apoyamos con los balones Muchas gracias Aquí los espero Aquí los espero Porque si mienten No les va a traer nada Santa 27 y las 9 Voy con Mario Enrique El balón de campos Mi querido Mario Adelante Te escucho Héctor Sergio Ahora nos encontramos Atendiendo el reporte Ciudadanos Que nos hacen llegar Al centro de mensajes Tratamos de darle Seguimiento A todos estos mensajes Nos encontramos Sobre la calle Rosa Cimarrona Y cruce Con color Del fraccionamiento Valle Oriente En donde pues hay una Gran fuga de agua Agua potable Nuevamente Que pues tiene Molestos a los vecinos Y es que pues Toda esta agua Pues está a la salida De su casa Entonces Pues si se vuelve Algo incómodo Estas fugas Que ya están reportando Ya han estado Haciendo los reportes Encimas Y no se le da Seguimiento Vemos Todo el rastro De agua Que se está Desperdiciando Y te comento Los vecinos Pues si se molestan Al ver este Pues estos charcos Que se forman A las afueras De su vivienda Y otra cosa Héctor Sergio Hay que añadirle Una pequeña Obra inconclusa Prácticamente A un costado De De esta fuga Y esta obra Si también Está bastante Peligrosa Está invadiendo Pues Más de la mitad De De la calle No tiene Ningún Señalamiento Es una obra También Por parte De alguna tubería Por parte del equipo Decimos que no se ha venido A atender No tiene señalamiento Y también puede ocasionar Un accidente Hay que recordar Que este Fraccionamiento Pues Hay muchos niños Hay muchas personas Ya viviendo Y si nos están haciendo El reclamo De por qué No se le ha dado Seguimiento Tanto a la fuga Como a esta obra Inconclusa Es correcto Mario Mira nada más esto Ahora sí que parecen Cráteres Esto eh Tú lo pones A blanco y negro Y esto va a parecer La luna Ve esto Que feo se ve No hombre Que bárbaros Y aquí pues también Hay La molestia del vecino Nos comentaba ahorita Que pues el odasal Que se hace a las afueras De su casa Y es que uno paga El predial en enero Y en febrero Y en marzo No 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 Esto no se vale Esto no se vale Hombre Tú pagas bien Andas bien Para que te Nosotros estábamos Atendiendo La denuncia Del centro de mensajes Que era la fuga de agua Entonces llegamos al lugar Y el vecino aprovechó Yo la cámara De Superchannel Me dijo ¿Sabes qué? Oye Esta obra inconclusa Pues para cuándo Tiene más o menos Cuatro días Y no se le ha dado solución Es lo que él nos comentó Puede que tenga más días Puede que tenga un poco menos Pero él Lo que quiere es que ya Esto no esté A las afueras de su vivienda Fíjate que el día de ayer El presidente electo Claudio Bres Hizo una afirmación Muy interesante Dijo que Piedras Negras No tiene problema de agua Lo que tiene es un problema De baches Y un problema muy grave Y esa será una de sus prioridades Al inicio De su administración El bacheo Porque tenemos una ciudad Con muchos pozos Lamentablemente Y con estas fugas de agua Ve cuánta agua Se está desperdiciando Mario Y lo que provoca ¿Verdad? Para los vecinos Para los colonos Tú limpias tu carro Lavas tu carro Lo quieres meter a tu cochera Limpiecito Y te encuentras con todo El odazal Ahora sí A la puerta de tu casa El odazal Con servicio domicil Encharcamientos Y bueno Ahí se van dando más cosas Con estas obras Pues sí Pues es que acuérdate Que cuando llueve aquí Los pozos se reproducen Como gremlins Entonces A partir de ahí Imagínate tú como andamos Pero bueno Gracias Mario Sí Las fugas es lo que ocasionan Agravan Esa es otra Más baches Esa es otra Que también nosotros Participamos en esto Cuando nos conectamos De manera ilegal Rómpele al cabo Que nadie ve Gánchate al cabo Que nadie ve Conéctate con la manguera Ahí la venden En cierta tienda La manguera verde Ponle dos Este Alambres y ya Ahí está el tema Ahí está Gracias Mario Enrique Desde el fraccionamiento Valle Oriente Seguimos al pendiente Del centro de mensajes Muy activo mi querido Mario Muy bien Hoy un 10 Hoy un 10 Bien Mario Buenos días Ándele buenos días 23 minutos Y las 9 de la mañana Fíjate cuántos reportes Nos ha pasado Mario De fugas de agua De drenaje Y en algunas cosas Pues es culpa de nosotros Como ciudadanos Vecino Si tú ves que Tu compañero de cuadra Se conecta ilegalmente Y tú estás pagando el agua ¿A quién le afecta Que él se conecte De manera ilegal? ¿A él o a ti? Tú dime ¿No? Si tú tienes tu medidor bien puesto Y pagas puntualmente el agua Y el otro llega con una manguera Un cincel y un martillo Quiebra y se conecta ¿A quién afecta? La banqueta ¿A quién le afecta? ¿A él o a ti? ¿No? Entonces hay que denunciarle Puedes marcar y hacer Una denuncia anónima Haz tu trabajo ¿No? Como ciudadano No hay que ser cómplice De las tonteras Que hacen otros De verdad No se vale No se vale 8.38 en la mañana Y la temperatura En Piedras Negras Se encuentra En los 13 grados centígrados Gracias Graciela Coronado Por escribirnos en el Facebook Saludos para ti también Dice una persona Hola pues Un servicio social Se extravió la cartera negra A mi esposo Con las visas A nombre de Fernando Enrique Torres Salinas Y Jesús Fernando Torres Ibarra En esa cartera Traía el INE Y el gafete de trabajo Que es de Racini Por favor También traía la tarjeta de nómina Que esa es importante ¿No? Dice Trae algo de dinero Pero del dinero no se ocupan Lo que se ocupa Es que regrese usted la cartera Si usted la tiene Regrésela 8.7.8.7.8.5.7.9.0.1 8.7.8.7.8.5.7.9.0.1 Ahí está el mensaje Leído Para que la gente la regrese Hola Los reportes Tanto a Cimas por fugas Y a los inspectores Por vecinos ruidosos Simplemente No te responden Héctor Sergio A partir del 12 de diciembre Se ha incrementado De una manera considerable El número de vecinos ruidosos Y los inspectores No se dan abasto Con tanto vecino ruidoso Héctor Sergio Buenos días Ahora Piedras Negras Es la segunda región carbonífera Por sus baches Parecen tajos Héctor Dice esta persona Pues sí Algunos sí La verdad Como estos En su trabajo No pueden confiarse De nadie Por eso imagino Tienen que andar cuidándose Y saben con quién Muy bien Los de fuerza Coahuila Sí Hay que reconocer Es la chamba Digo Esa es otra El riesgo que corren Los de fuerza Coahuila A diario Dice Buenos días Sector Reportar dos fugas de agua Por la calle Mocanero 920 y 921 Entre Juan de la Barrera Y calle Olmo En la 2000 Fugas Ya tienen más de tres meses Y en las fugas Son dos negocios Gracias Ya pasamos tu mensaje Otra persona escribe Saludos Sector Sergio A los de Tierra y Esperanza Te vemos todos los días Muchas gracias Por lo que dices de mí Dice Buen día Hasta que fuerza Coahuila Hace algo bueno Felicidades Porque los niños Dice el mensaje Les tienen Miedo Yo recuerdo En la niñez Nos sentíamos Protegidos Por la policía Ahora Les tenemos Miedo Pues hay que quitarnos Ese miedo No hay que tenerles miedo Y como papás Tampoco les digamos Le voy a decir A fuerza Coahuila O no les digamos Le voy a llevar Le voy a llamar A la PRONIF O no les digamos Te voy a llevar Al doctor Porque los amenazamos Y no se trata de eso Tampoco nosotros Hagamos esa conciencia Buenos días Hablando de las bolsas De plástico Uno ve a los conductores Tirando bolsas Y basura Por la ventana Del vehículo No tienen cultura Desgraciadamente No es un tema Que ya hemos tocado En piedras negras No hay cultura vial Mire Fíjate esta productor Tanoa y cultura vial Que fue casi nula Casi nula La respuesta Para el revisado ecológico Es más Voy más allá La gente Como no fue Al revisado ecológico El revisado ecológico Ya lo quitaron ¿Qué hubo le? No se me han dado cuenta ¿Verdad? Pues ya no está Porque la gente No va Porque la gente No fue Porque la gente Le interesó Un reverendo Cacahuate El revisado ecológico En reiteradas ocasiones Se descompuso La máquina ¿No? Al principio de año El revisado ecológico Era gratis Y no es caro Hombre No era caro El tema del revisado O sea 42 pesos ¿Qué? No es caro Te gastas más En dos cafés En esa tienda Que le digo O en los cigarros O en el CICS O no sé En el saldo No era caro El problema va a ser Que si usted ingresa al país Y transita por Monterrey O por Nuevo León Transita a la Ciudad de México O en las ciudades grandes Ahí el revisado Es obligatorio Papá Y si te detienen Y no ven que tu carro Está verificado Es una multa Allá se aplican bien Aquí Yo por eso le decía A la Presidente En ocasiones anteriores Castiguen a la gente Que no tiene el revisado ecológico Múltenlos Para que vean Como responden No hombre No se darían abasto Pero como no pasa nada Como las llamadas por teléfono Cuando vas conduciendo No pasa nada Porque todos hablan por teléfono Vas mandando mensajes de voz Tomándose selfies Este Me voy dirigiendo a la posada Y ahí van Cuando la autoridad De verdad sea dura Y la ley no sea flexible Entonces vamos a entender ¿Por qué en Estados Unidos No hacemos eso? Porque no perdonan 843 Pausa comercial No se vaya Yo ya regreso La radio es noticia Y radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Segunda edición De 2 a 3 de la tarde Tercera edición De 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De 9 a 10 de la mañana Y segunda edición De 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Atención Mensaje importante Mi amor Y si nos vamos de vacaciones Hay unos paquetes baratísimos a Cancún Hace mucho que no salimos ¿Verdad mi amor? Sí, estaría muy bien Ay, mira que fotos tan padrísimas Espérame tantito Espérame Bueno Sí, nada más vamos a ver Cuidado con el muchacho Sí, sí llego a la junta Voy a dejar a la familia Y de ahí nos vamos Cuidado con el muchacho Protege tu vida Si manejas No uses el celular Municipio de Piedras Negras Te invitamos a hospedarte En Quality in Piedras Negras Internet de alta velocidad garantizado Aumentamos nuestro internet Para que te conectes Y navegues con la velocidad Que tú necesitas Reservaciones al 878-7830646 Carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador Quality in Piedras Negras Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte en tu proceso legal The Gonzales, attorneys and their staff Gave us 110% of their time Effort, energy And if someone needs a lawyer They are the ones Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En Gonzales y Asociados Permítenos acompañarte De principio Impulsamos a Coahuila Hacia un mejor futuro En las preparatorias Ahora miles de jóvenes Reciben libros de texto gratuitos Además No se les cobra inscripción Se entregaron múltiples becas Y seguimos mejorando La infraestructura educativa En Coahuila Todos merecemos Las mismas oportunidades Para crecer Con el trabajo de todos Muerte Cuahuila Primer informe de gobierno 8 de la mañana con 46 minutos Y le agradecemos Que haya permanecido con nosotros Aquí en Red 12 Los hechos a detalle En estos momentos La temperatura se registra En los 13 grados Para nuestra ciudad De Piedras Negras En el pronóstico actual De 10 a 15 kilómetros De 10 a 15 kilómetros Tanto para Piedras Negras El soleado continúa Para el día jueves Se espera que las condiciones De cielo se mantengan Parcialmente soleado Y la temperatura Alcanzará como máxima Los 21 grados Y la mínima prevalece En los 8 Si usted tiene pensado Viajar al lado americano Pues también le tengo Toda la información De cómo se encuentran En estos momentos La temperatura Para San Antonio Oscila en los 13 grados Parcialmente nublado Ubalde en los 11 Crystal City en los 9 Del río Ciudad Acuña En los 8 grados Y se espera que continúen Las condiciones de cielo Despejado Para Nava Despejado en los 10 grados Al igual que para Nueva Rosita Se mantienen Estas mismas condiciones De cielo La temperatura Alcanza los 8 grados Para esta tarde Las temperaturas máximas Para la parte sur Central de Texas Para San Antonio Se espera que oscila Entre los 19 grados Ubalde en los 19 Crystal City en los 20 Del río Ciudad Acuña Al igual Se mantienen Los 20 grados Y los cielos Despejados Para la parte norte Coahuila Nava Los 5 manantiales Y la región Carbonífera Las temperaturas Alcanzan Entre los 19 Para Nava Y Nueva Rosita En los 21 grados Y continúan Al igual Los cielos Despejados Hasta aquí Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la otra En el tiempo Muy buenos días 11 minutos Y serán ya las 9 de la mañana Dice una persona Buenos días Me puedes decir Si todavía puedo renovar Mi licencia Si todavía Con cita Todavía puedes hacerlo Las filas están largas Y desde las 5 de la mañana Ayer me tocó ver A dos policías Haciendo fila Fíjate Bien por ellos Bien por ellos La autoridad tiene que dar el ejemplo Bien por ellos El revisado ecológico No sirve Pues los autos Que contaminan Andan muy campantes Y nadie los multa Sí, eso es cierto Dice Y si imprimo el recibo Con todo el recibo Tú tienes que pagar En pagafacil.gov.mx Imprimes tu hoja de pago Y luego vas Y te formas Para que te den una cita ¿Sale? Así es El 24 Hasta el 24 Hasta el lunes Tienes El beneficio Del prepago En las placas Del 2019 Acuérdense de eso Otra persona Buenos días Hector Sergio Sabrás si para ir Por la licencia La renovación También tengo que llevar Toda la documentación Pues son 653 De la inversión Que tienes que hacer Para empezar Y cuando es renovación Solamente con tu licencia No tienes que llevar todo Buenos días Hector Sergio El niño es el que le dice A papá Le voy a decir a PRONIF Sí, a los chavos Ahora salen Muy filosos O muy picudos Como luego dicen Hector Sergio Simas no hace nada Porque ellos Sacan su sueldo Con todos Los que si pagamos A tiempo el agua Porque hay mucha gente Que se la roba Y la desperdicia Y dañan el pavimento Buen día Gracias Buenos días Por tu mensaje Gracias Y para las niñas No va a pedir regalos Es balones Para niños y niñas Hay muchas niñas Que juegan food Para niños y niñas Claro que si Dice otra persona Que papelería necesito Nada más tienes que ir Tienes que meterte a la página Y hacer el pago Ahí te manda la licenciada Aurora Todos los documentos Que tienes que llevar Buenos días Hector Sergio ¿Sabes si se va a ir Fuerza Coahuila? No Fuerza Coahuila no se va Lo que pasa con Fuerza Coahuila Es que cambia de nombre Nada más Es lo único que pasa Cambia de nombre Si habrá que hacer Una fuerte inversión Porque imagínate Todas las camisas Todos los uniformes Todos los chalecos Todos los vehículos Es el cambio completo De imagen De Fuerza Coahuila Y te llevas una lana En serio ¿Cuánto cuesta El rotulado de un coche? Entonces si te llevas Una muy buena lana En eso Pero bueno Ojalá que no El cambio no solamente Sea de logos Ni de nombres Sino también de mentalidad Y de contenido La forma es fondo Luego dice Dicen Tengo en mi posición Una tarjeta de nómina No tiene nombre Ah mira Lo mejor es la persona Que andaba buscando Su tarjeta Te paso el nombre El número Perdón 878-124-3846 878-124-3846 Para la persona Que andaba buscando Su tarjeta de nómina Igual esa es Que bueno Que nos escribiste Mi estimado amigo Muchas gracias Hola Héctor Sergio Buenos días Que tengas un bonito día Muchas gracias Tú también Que tengas un hermoso día Lleno de éxito Buenos días Quiero mandar un saludo Para la familia Gómez De la Mundo Nuevo Desde Hueco, Texas Gracias Te estamos viendo en vivo Tu programa también Y te vamos a ayudar Con los balones Muchas gracias No le puedo regañar Porque es el productor Entonces él puede hacer El ruido que quiera ¿Qué tiene? Dice Mucho gasto Para Fuerza Cahuila Y las jeringas Y los sueros Para el hospital Eso es cierto Eso es cierto Muy cierto Licenciado Buenos días La falta de cultura Vial aquí en Piedras Negras Es tal Que no se respetan Las áreas rojas En las esquinas Los motociclistas Los ciclistas En contra Rebasan mal Exceso de velocidad Los taxis Con su claxon El terrible manejar En horas pico Etcétera Estamos muy lejos Muy lejos De convertirnos En una ciudad grande Muy Pero muy lejos Para empezar El cinturón de seguridad ¿Cuánto se lo ponen? Nada más así Para empezar Y siguen llegando Muchos mensajes Oye Héctor Sergio Si queremos entregar Bolsitas de dulces Te podemos acompañar A la entrega de Blones Bienvenidos seas Bienvenidos seas Entre más manos sean Mejor Diría Rubén Moreira Más mejor Más mejor Bueno Balones Necesito balones De fútbol Rosas Verdes Naranjas Negros Blancos El color que quieras Porque es para niños Y niñas De escasos recursos De las colonias De Piedras Negras Los vamos a entregar El 6 de Reyes El 6 de Reyes Es el balonazo Así que El balonazo productor Ahí está El 6 de Reyes El balonazo Metele gol a la pobreza Con un balón Así que Te espero con el balón Balonazo El 6 de Enero Del 2019 Espero tus balones Ven y entrégame uno Aunque sea uno Pero hay que entregarlo Con ese balón Haces feliz A más de 22 niños Con un balón Alegas un corazón Muy bien Ya nos vamos Gracias Gracias queridos amigos De Red 12 Profe ¿Qué tema hoy? Cerrando círculos Buenísimo A veces uno está atado A cosas que no vale la pena Atarse Déjalas ir Déjalas ir Que se vayan las cosas malas Y que se vaya Vámonos Que venga lo bueno Gracias Mi nombre es Héctor Sergio Te espero mañana en Red 12 Los hechos a detalle Pásala muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!